Aunque usted no lo crea, para muchas personas caminar por la ciudad es toda una odisea, pues su sentido de la vista es deficiente. Ahora imagínese el esfuerzo extra que tendrían que hacer para subir un volcán. Se han adaptado a vivir en la oscuridad y pocos se imaginan las penas que pasan diariamente para transitar por las calles. Otros no pueden hablar ni escuchar, pero también anhelan percibir las sensaciones que genera estar en medio de un bosque. Como parte del proyecto Subamos Juntos, un grupo de 140 hombres y mujeres no videntes o sordomudos decidieron emprender un viaje lleno de adrenalina y emoción, pues este viernes escalaron el volcán Pacaya en Escuintla. Tiene como objetivo promover la actividad física, la recreación, interactuar con el ambiente natural, que los alumnos tengan la experiencia de vivir los efectos que ha provocado en la naturaleza y los cambios generados por la actividad volcánica. La tarea no fue fácil, pero aplicaron el principio básico de trabajo en equipo y en el trayecto formaron una cadena humana. Aunque para muchos escalar un volcán ya es una tarea complicada, personas con discapacidades hicieron realidad el sueño de caminar rumbo al volcán, que tiene una altitud de 2.550 metros. En el grupo participaron jóvenes de la Escuela para Niños Sordos Fray Pedro Ponce de León, el Centro de Rehabilitación Integral, Centro de Educación Continuada para Sordos Adultos y Centro de Comunicación Total Dr. Carlos Castañeda Molina.